Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Amigos míos, yo quiero reflexionar hoy y abrir un debate con todos ustedes, un debate necesario sobre el tema de los servicios públicos, la eficiencia, la eficacia, la calidad de los servicios públicos y el costo de los servicios públicos o la gratuidad. ¿Qué es lo que hemos tenido hasta ahora? Los servicios públicos más importantes. El servicio de electricidad todavía sigue siendo un servicio deficiente, sensible a cualquier cambio, no es robusto, no es fuerte, no tiene alternativa frente a alguna falla. Cuando hay una falla se nos cae el servicio, solo tenemos un interconectado nacional. El cable submarino no existe, el cable que pasa por debajo del puente sobre el lago no existe. Entonces nos quedan solamente las cabrias que atravesan electricidad hacia la subestación de Cuatro y Centenario para alimentar a la ciudad, a la gran metrópoli llamada Maracaibo, que es Maracaibo, San Francisco. No estamos pagando electricidad. Hasta este momento el gobierno ha presentado un programa que se llama Borrón y Cuenta Nueva para que la gente pague los años anteriores en 400 bolívares y luego comience a pagar. Pero no se ha presentado cómo va a ser el tema del catastro, va a llegar un recibo, cómo va a pagar la gente, va a pagar por Internet. Nada de eso sabemos, pero tampoco sabemos la tarifa, la tarifa social, la tarifa residencial, la tarifa comercial, la tarifa industrial. ¿Cuánto vamos a tener que pagar los ciudadanos por ese servicio? El servicio del agua. Terrible. Terrible. Es una verdadera desgracia para los habitantes de esta ciudad. Solo lo pagan algunos condominios, que son los que reciben amenazas de hidrolago de corte de servicio y los centros comerciales. El resto de la ciudadanía no paga agua. Debemos pagar ese servicio. En mi opinión debemos pagarlo. Pero el suministrador del servicio debe comprometerse a invertir el dinero de los ciudadanos en mejorar la eficiencia de ese servicio. Tercer servicio, mis queridos amigos, que es local, que tiene que ver con la alcaldía. La basura. Demostrado está que la alcaldía, ninguna alcaldía, tiene capacidad para brindar un servicio eficiente de recolección de basura por sí misma. ¿Qué tendría que hacer la alcaldía? Abrir licitaciones públicas para que se presenten las diferentes empresas especializadas en el ramo o las que se creen, en este caso acá en nuestra ciudad de Maracaibo, o las que se creen que presenten sus ofertas de servicio. Pero ¿cómo pagar ese servicio? Tenemos que pagarlo los ciudadanos. Sin duda tenemos que pagarlo los ciudadanos. Pero existe un catastro para saber cuántos somos los usuarios de ese servicio o los clientes a los cuales nos van a brindar el servicio. Existe un modo de cobro. Va a ser por recibo, va a ser internet. ¿Cuáles van a ser las sanciones para las que nos paguen? ¿Cuáles van a ser las tarifas? Social para los más pobres, la tarifa residencial para la clase media, los sectores que pueden pagar un servicio un poco más alto, el servicio comercial y el servicio industrial. Pero pareciera que es inminente que tengamos que pagar el servicio. Pero hagan ustedes su propia opinión. ¿Están dispuestos ustedes a pagar por un servicio que todavía es deficiente? ¿Ustedes prefieren esperar un servicio bueno para comenzar a pagar? O sea, que haga la inversión primero el Estado y después los ciudadanos procederemos a pagar. Bueno, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Yo no soy adivino. Pero lo que sí les digo es que si siguen siendo gratuitos, seguirán siendo malos. El servicio de gas de la ciudad de Maracaibo. Innumerables problemas. Es un servicio de los que menos problemas dan, pero hay mucho Maracaibo que no tiene gas. Que tiene que surtirse la gente en bombonas porque no llega a la tubería del gas. Ahora, ¿cómo se hacen esas inversiones? Con una inversión que sea, por lo menos que la inversión retorne para volver a ser invertida. Los ciudadanos tendrían que pagar el servicio, pero la alcaldía de Maracaibo tendría al mismo tiempo o del mismo modo que con el tema de la basura, a presentar las cuatro tarifas y a presentar el modo en el cual los ciudadanos debemos pagar igualmente el llamado impuesto inmobiliario que se quedó. Solamente lo pagan algunos los condominios, las villas, pero el ciudadano común y corriente no paga el impuesto inmobiliario solo cuando va a vender la vivienda. Entonces, ¿dónde queda esto? Mis queridos amigos, pies a tierra en el nombre de Dios para tener servicios adecuados. Necesitamos que esos servicios se paguen, que los pensionados no pueden pagar. Tienen que tener tarifa social de los pensionados, pero no todo en este país son pensionados. También hay que decirlo. Aquí hay un sector público y un inmenso sector privado que tiene otro tipo de ingreso, que tiene otro tipo de salario y que bien pudiera pagar el servicio a una tarifa residencial. Entonces, esta es una discusión que hay que abrirla y la abrimos comenzando el año porque ya está bueno, mis queridos amigos, que estemos viviendo esta catástrofe de servicios públicos que tenemos los habitantes de la ciudad de Maracaibo y de prácticamente casi todas las ciudades de Venezuela, excepto algunas que en el servicio de aseo han decidido tercerizar ese servicio y se nota mayor eficiencia, mayor limpieza en esas ciudades. Los ciudadanos tenemos la opinión y tenemos que dar nuestra opinión. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.